Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que parar conmigo hoy Mi mirada ya estaba acabándome Cuál será el camino que me voy Para ser mi marido y soy de verdad Mi mirada ya estaba acabándome Solo por pensar que se hace el gusto No, no, ya, ya me estás contando más de lo normal No me voy a sentir mal pidiendo mal No te voy a tomar tu sitio por amor Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Tanto que me te diga cosas al oído Para que te acude si no estás conmigo Quiero respirar tu cuerpo despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Tanto que me desvanece de tu maverito Seré como un punto de un manuscrito Quiero respirar tu cuerpo despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Quiero disparar tu cuerpo despacito Quiero sentirse a mi boca Tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus horas que he pedido Hazte por un canto escrito que hoy es tu apellido Pasito a pasito, sabes, sabes, sí, vamos pegando un poquito a tu río Como tú me ves, como esa de tres, no quiere malicia, no querida Esa pasito a pasito, sabes, sabes, sí, vamos pegando un poquito a tu río Esa belleza, no quiere malicia, pero no, claro, aquí tengo la pieza Como tú me ves, como ese, no quiere malicia, no querida Esa pasito, sabes, sí, vamos pegando un poquito a tu río Le caigo es tu apellido